En entrevista a Wilber Gutiérrez Álvarez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Sampi Riviera Maya, dio a conocer que pese a la situación económica que vive en España y Estados Unidos, naciones que presentan la mayor inversión que se realiza en la Riviera Maya, este año la industria de la construcción cerrará con la mejor cifra de los últimos años. Wilber Gutiérrez señaló que mientras en los dos últimos años la industria de la construcción en el destino cerró con niveles de crecimiento del 5%, para 2012 se augura un crecimiento del 12%. Creo que la construcción no está detenida, al contrario yo veo una recuperación paulatina, o sea hay que ser también prudentes, no estoy diciendo que ya todo esté del, ¿cómo se llama?, estemos campanas al vuelo, pero sí al contrario, yo creo que este año vamos a cerrar con un crecimiento cercano entre un 10 y un 12%, mucho mejor que los crecimientos que hemos tenido en los últimos años que habían estado alrededor de un 5, un 6%. Cuestionado sobre la pérdida del valor del peso frente al dólar y las implicaciones que esto representa para el sector de las inversiones, aseguró que la fluctuación que se está verificando es normal en los fines de sexenio, pero que en este caso está asegurada la solidez de la economía mexicana con el mayor número de reservas de dólares en la historia del país.